¿Qué dicen? No te imaginas el placer y el dolor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y tu soldado en devoción Los golpes de la vida son mi duelecia, a veces la herida Aquel que no lo ha merecido, anoche fue un testigo de traición Y a tu esposa como rompe cariñoso, tus primos no se besan en la boca Lo que diante es un delito y sus besos son malditos hasta el sombrero Y a tu esposa como rompe cariñoso, tus primos no se besan en la boca Y a tu esposa como rompe cariñoso, tus primos no se besan en la boca Y a tu esposa como rompe cariñoso, tus primos no se besan en la boca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!